darles la más cordial bienvenida mi nombre es Carlos Felipe Muñoz Paredes soy el gerente general de la compañía y quiero también agradecerle por supuesto que sí a la fundación clínica vida que es nuestro coanfitrión y quien nos ha permitido disponer de este tiempo maravilloso con tres expertos de la oncología colombiana quiero saludar entonces a la doctora Catalina Santabélez al doctor Javier Mauricio Cuello y a la doctora Luz Suárez Vázquez muy buenas noches doctores gracias por estar aquí por acompañarnos con esta nueva realidad de vincular un gremio tan importante como la HACO y por supuesto la fundación clínica vida directamente con los pacientes con las familias de una iniciativa de acercamiento realmente novedosa y para no extenderme quiero entonces que comencemos a hablar del enfoque de la enfermedad por supuesto que sí y antes por supuesto invitar a todos los que están en línea para que nos escriban todas las preguntas que tienen porque lo que queremos es conversar con ustedes y para ustedes y resolver todas las inquietudes que puedan tener con relación al melanoma entonces hablemos un poquito de la biología y de la evolución del melanoma desde las primeras células cancerosas hasta la propagación de la enfermedad doctora Catalina yo quiero que usted nos empiece entonces a iluminar sobre esta patología bueno entonces como cualquier tipo de cáncer en sus estadios más tempranos puede ser curable si se detecta a tiempo pero a medida que va avanzando la enfermedad puede empezar a invadir otros órganos afectar el adecuado digamos funcionamiento del organismo y el melanoma específicamente es un tumor que puede llegar a ser muy peligroso si no se detecta a tiempo y puede llegar a comprometer la salud y la vida lo más importante es detectarlo a tiempo cuando apenas se está empezando cuando estas células todavía están de manera local en la piel que no han empezado a viajar a otros órganos y que se puede en ese momento se puede curar con una cirugía quería llevar la conversación hacia los diferentes tipos de melanoma y cómo se diferencian para que la audiencia pueda empezar a comprender un poco más doctor cuello usted nos puede ayudar un poco más en este sentido digamos que en términos generales el melanoma se ha agrupado entre los melanomas cutáneos que son los más frecuentes hay otras variedades más raras que son los melanomas de mucosas y otros que son los melanomas uveales o los melanomas oculares en general cerca del 80 90 por ciento de los melanomas son melanomas cutáneos que son los que estamos acostumbrados a evaluar sobre todo por exposiciones solares en la mayoría de los casos dentro de estos melanomas cutáneos existen otras variedades como son precisamente los melanomas nodulares los lentiginosos sacrales el léntigo maligno en fin variedades que clínicamente tienen una forma de presentación y un patrón de agresividad doctora luz suárez hablemos un poquito de cómo haríamos para detectar tempranamente esta patología cuáles son los síntomas cuáles son los signos que un paciente puede identificar rápidamente bueno hay una cosa importante y es conocerse la piel y pues uno de los signos obviamente ahorita Catalina nos va a explicar y además tiene unas diapositivas divinas donde están los factores de riesgo de los melanomas porque se cambia la forma la pigmentación la regularidad del pigmento los tumores de rápido crecimiento sangrado rápido que creo que acá tiene las imágenes entonces si quieres compartimos la pantalla para que Catalina nos explique con las imágenes si algo muy importante es que el melanoma a diferencia de tumores internos es visible en la piel entonces si nos examinamos la piel y si conocemos este tipo de tumor y si conocemos cómo se ve se podría detectar a tiempo porque solamente tenemos que mirarnos la piel entonces como decía la doctora Luz es el solo hecho de examinarnos de examinar a las personas que queremos nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos que conozcamos los signos de alarma para consultar y consultemos de manera temprana al dermatólogo se va a poder diagnosticar tempranamente más o menos en la década de los ochentas se empezó a publicar esta nemotecnia que se llama la regla del ABCDE y es para que la población en general conozca los signos de alarma sobre cuándo debe consultar si tiene una lesión pigmentada con las siguientes características entonces la A representa asimetría entonces una lesión que si se parte a la mitad una mitad no es un reflejo en espejo de la otra mitad si tiene bordes irregulares, si tiene colores como azul, gris o negro o tiene más de dos colores normalmente los lunares son redondos, ovalados, pequeños, son marrón claro o marrón oscuro pero cuando vemos características como estas lesiones asimétricas de bordes irregulares de varios colores también se habla de un diámetro mayor de 6 milímetros nos debemos alertar también la evolución entonces lunares o lesiones pigmentadas que estén sangrando, que estén creciendo, que estén cambiando de forma o de color que estén doliendo, que empiecen a presentar síntomas, que empiecen a picar entonces debemos consultar estas son algunas lesiones que les quiero mostrar miren aquí a la izquierda son melanomas y las de la derecha son lunares benignos entonces miren como estas son asimétricas de bordes irregulares de varios colores mientras que los lunares normales o benignos como les decía son redondos, ovalados, uno máximo dos colores simétricas de bordes bien definidos irregulares y estas son cuatro foticos de los cuatro subtipos más comunes de melanoma cutáneo que es el acralondinoso que es el que ocurre en palmas, plantas o uñas el tipo léntigo maligno que es el que ocurre como manchas en la cara el de extensión superficial que son lunares que están cambiando o el nódular que es un nódulo que puede sangrar y que va creciendo y esta es una imagen mostrando como este paciente en su espalda tiene muchísimas lesiones pigmentadas pero específicamente miren las que tienen las flechas que tienen las características del ABCD que son asimétricas de bordes irregulares y ese tipo de lesiones son las que nos deben alertar a consultar tempranamente Queremos continuar entonces con preguntas relacionadas con la patología especialmente con los principales factores de riesgo conocidos como la exposición al sol, los antecedentes familiares entonces quería ir con usted doctor Javier Cueño ¿Qué podemos agregarle a esta parte de esta conversación? Como hemos conversado el melanoma es un proceso de exposición crónica a un factor muy claro que es precisamente la radiación ultravioleta no es solamente la exposición solar sino también las cámaras de bronceo que se han tornado de moda también donde de cierta manera vamos a generar un fotodaño crónico que es lo que desencadena finalmente esta enfermedad agresiva la exposición solar sobre todo en esos horarios entre 10 de la mañana a 4 de la tarde son quizás como los que más se sienten danos sobre la piel y sobre todo en pacientes que tienen alto riesgo de desencadenar lesiones en la piel personas con piel clara personas con cabello rojo o antecedentes familiares también de melanoma o otro tipo de cáncer de piel que son pacientes más susceptibles para un daño solar el solo hecho de tener una quemadura solar leve por ir a la playa que es un factor que de entrada se considera de riesgo para desencadenar otro daño que a futuro puede terminar el rincuoso pelado y entonces además de esos riesgos cuáles son las estadísticas cuáles son los datos que tenemos para Colombia o para el mundo sobre esta patología que aparentemente no tiene tanta tanto ruido mediático y la población no la conoce tanto como por ejemplo el cáncer de mama ¿qué estadísticas podemos contarle a esta audiencia sobre el melanoma? Doctora Luz Suárez ¿usted nos puede ayudar? Bueno en Estados Unidos ellos consideran que la segunda causa de cáncer en los pacientes menores entre 25 y 40 años y sigue siendo una causa prevalente en los pacientes mayores de 50 años en nuestro país consultor salud para el año 2021 nos refería que hubo en total 5.890 pacientes con melanoma pero de estos en estados o recién diagnosticados fueron 586 y la mortalidad fue de 481 pacientes a diferencia de lo que vemos en otros países Australia y Estados Unidos el 90% de nuestros pacientes consultan en estados avanzados entonces eso hace que nuestras tasas sean mayor mortalidad yo creo que sí es importante lo que hablaban ahorita Javier y Tatlín a cuidarnos la exposición solar desde muy pequeños porque los niños desde muy pequeñitos nos están exponiendo al sol y por eso estamos viendo ahorita obviamente influirá el cambio climático la exposición solar más directa por eso la población más joven es la más vulnerable en este momento y en nuestro país fue la octava causa de mortalidad entonces uno dice pero es un cáncer no tan frecuente lo que usted dice ahorita no es cáncer de mama no es cáncer de colon no es cáncer gástrico pero sí melanoma causa una mortalidad importante y sobre todo el impacto social porque muchas veces en las cirugías así haya mejorado mucho la forma del diagnóstico pero en nuestro país en los casos avanzados las cirugías pueden ser mutilantes en los estados avanzados va a haber sangrado va a haber dolor ulceración entonces creo que sí tiene un impacto social muy grande creo que en la medida en que aprendamos a tener conciencia y cuidarnos y cuidarnos del sol todo el tiempo porque la gente siempre piensa que estoy a la playa y me expongo no es la exposición continua y todo el tiempo al sol entonces creo que sí es importante el cuidado el antisolar el bloqueo la ropa térmica pero sí es la segunda causa de muerte y por lo cáncer de piel es la primera causa como cáncer de piel es el melanoma y es el tumor más frecuente también muchas gracias son unos datos impresionantes seguramente la gente está también llena o tiene alrededor una serie de mitos sobre el melanoma y en general sobre los cáncer de piel doctora Catalina que podemos hablar sobre este particular bueno yo quiero agregar dos sobre las estadísticas y sobre los factores de riesgo algo importante a recalcar y es uno que al afectar personas jóvenes y en población caucásica considerarte el segundo entre 25 y 40 años tanto en hombres como en mujeres como decía la doctora Luz tiene un impacto muy importante en la sociedad porque son mujeres en edad reproductiva que pueden ser madres jóvenes padres de familia entonces este tumor si no se detecta a tiempo una muerte en una persona tan joven tiene un impacto en la sociedad muy importante y luego es uno de los tumores que más años de vida resta también cuando no se detecta a tiempo lo otro es que las quemaduras solares no tienen que ser crónicas o sea mientras no es exposición claro aumenta muchísimo la probabilidad de melanoma pero incluso el dicho una vez al año no hace daño no es el caso en melanoma porque se ha visto que esa quemaduras solares intermitentes que pueden ser una vez al año una vez al año me voy para Cartagena y me quemo el resto del resto del año yo me cuido mucho del sol ese tipo de exposición solar intermitente pero importante que produce quemadura solar una sola de esas antes de los 35 años duplica el riesgo de melanoma en la adultez entonces y quemadura solar no es ampollas es enrojecimiento y descamación entonces el hecho de yo tener enrojecimiento y descamación por una exposición solar importante me duplica el riesgo de melanoma entonces tener mucho cuidado y lo más importante es evitar al máximo esa exposición que me va a producir enrojecimiento y descamación doctor cuello ¿cuáles serían los métodos diagnósticos para esta patología? sin duda hemos comentado que la parte clínica hace parte como de yo creo que el pilar fundamental de la de la neumatología lo que hemos recalcado siempre conocernos el poder aprender a hacer un autoexamen de nuestra piel de las uñas de la planta de los pies creo que es importante ya una vez exista la sospecha clínica la remisión temprana a dermatología con la finalidad de poder realizar una biopsia de esa lesión sospechosa con una buena calidad de la muestra es lo que nos permite llegar a un diagnóstico temprano y una oportunidad de tratamiento que es lo que impactará finalmente en el desenlace de la enfermedad lo primero será el clínico seguido por la valoración dermatológica y finalmente por la toma de la biopsia que hace el diagnóstico definitivo ¿existe la posibilidad de que se hagan diagnósticos erróneos que haya una similitud con otro tipo de patologías en esta expresión dermatológica? doctora Luz ¿qué nos puede decir sobre el particular? sí sí existe la posibilidad de que haya errores diagnósticos de hecho la sociedad americana de patología habla que puede haber hasta un 40% de discordancia en la lectura de la biopsia por eso es importante que sea un grupo de patólogos expertos que se dedique a cáncer que se dedique a piel porque podemos llevar errores y hay melanomas que son difíciles de diagnosticar como es el desmoplásico por ejemplo que a veces lleva a errores pensando que es otro tipo de tumor es un tumor superficial de la piel y esos pacientes si bien es cierto pueden tener un mejor pronóstico pero llevan a veces a cirugías mutilantes y a demoras en el diagnóstico entonces si es importante que exista un grupo experto y un grupo multidisciplinario para en cáncer en general pero en melanoma es un tumor en el que se requiere un equipo multidisciplinario con dermatólogos expertos patólogos expertos obviamente radioterapia oncología rehabilitación y grupo quirúrgico es muy importante doctora lo que nos está contando porque no nos profundiza un poco más sobre este tema la toma de la biopsia siempre es importante o sea las lesiones sospechosas como hablaba ahorita Catalina el ABCDE de las lesiones pigmentadas porque hay pacientes que no tienen acceso a centros especializados segundo o tercer nivel y consultan al médico que no tienen la experiencia en este tipo de lesiones simplemente hacen la recepción de la lesión o la cauterizan y no sirve a patología muchos de estos pacientes pueden ser un melanoma luego cuando regresan tres años o menos tiempo son pacientes con una enfermedad con compromiso ganglional extenso pulmonar y no encontramos el sitio primario después dicen es que hace tiempo me resecaron entonces creo que sí es importante que consultemos al experto que no nos dé miedo preguntar que nuestro sistema de salud actual permite eso permite el acceso a diagnóstico a oportunidades terapéuticas biopsia toma de examen entonces creo que es importante consultar consultar con los grupos expertos no quedarnos con la primera impresión que nos dan sino que hay acceso a dermatología o sea lo ideal es un dermatólogo oncólogo pero si no tenemos un dermatólogo oncólogo los dermatólogos tienen el conocimiento para poder detectar ese tipo de lesiones entonces creo que es ahí donde no podemos quedarnos con todo el respeto del mundo que me merece el médico general pero no se quiere tomar la decisión él debe conocer alerta y enviar al paciente al dermatólogo muy interesante doctora ahí quiero entonces se me ocurre en este momento que quiero preguntarles sobre la cuenta de alto costo porque realmente pues en Colombia todos los prestadores y las EPS reportan de manera permanente a la cuenta de alto costo en su concepto esto está sirviendo esto está haciendo algún tipo de presión positiva estos rankings que están saliendo para que nos estemos metiendo más de lleno en el diagnóstico temprano de esta patología ¿qué opinión tienen? yo creo que sí y en el reporte que ustedes hacen a mí me llamó la atención es que Bogotá es el que tiene más demoras para el momento del diagnóstico desde que el paciente consulta hasta que se hace el diagnóstico se pueden demorar más de 45 días y pues la referencia que ustedes tienen dice que el resto del país lo hace mucho más rápido y que desde que consultan hasta iniciar el tratamiento van menos de 60 días realmente es un tiempo largo pero tampoco es el tiempo mayor pues porque hay que ver que es que hay que tomar la inmunizoquímica ahorita hacemos más exámenes adicionales la estadificación entonces creo que sí es importante creo que sí es importante saber dónde estamos parados porque lamentablemente no hacemos un buen registro entonces no tenemos no todo el país hace registro realmente el registro de cáncer lo hace muy juicioso creo que es caramanga el eje cafetero pero el resto del país no somos tan juiciosos realmente para hacer ese reporte de cáncer entonces creo que ese alto costo sería una herramienta para nosotros poder identificar o aproximarnos a la incidencia de la enfermedad a los costos que tiene la enfermedad yo quiero adicionar algo en cuanto al diagnóstico temprano de melanoma y es que los pacientes que tengan más de 50 lunares en todo el cuerpo deberían ir al dermatólogo mínimo una vez al año porque cuando nosotros vemos los signos de alerta del ABCDE eso es muy importante pero eso es lo que se ve al ojo desnudo y nosotros los dermatólogos tenemos una herramienta que se llama la dermatoscopia es digamos una lupa con magnificación 10x y tiene luz polarizada que nos permite ver como las capas un poco más profundas de la piel la dermis y nos ayuda a ver signos muchísimo más tempranos de melanoma que el ojo desnudo entonces estos pacientes que tienen factores de riesgo que tienen más de 50 lunares en todo el cuerpo que como decía el doctor Cuello tiene otros factores de riesgo como piel blanca ojos claros pelirrojos que tienen historia familiar de melanoma si deberían ir mínimo una vez al año para revisar todos esos lunares con dermatoscopio y evaluar si alguno de esos tiene signos sospechosos ya un poco más específicos y más tempranos que podemos ver con el dermatoscopio para detectarlo a tiempo súper interesante muy buen dato doctor Cuello ahora que preguntaba de la HACO se me ocurre que en la consulta que ustedes desarrollan ¿han notado algún tipo de diferencia en la parte de cómo se hace el diagnóstico o cómo se atiende tempranamente a los pacientes del contributivo versus del subsidiado o en general usted tiene una percepción de un manejo homogéneo? Bueno en general yo creo que la gran diferencia que se ve es sobre todo la oportunidad en la atención ¿cierto? si bien las herramientas terapéuticas disponibles a día de hoy son muy equivalentes entre el régimen subsidiado y el contributivo la oportunidad en la atención en el diagnóstico y en el tratamiento si se ve gran diferencia recientemente a través de la HACO se reportó y se publicó el registro nacional de melanoma donde se pudo demostrar precisamente que el régimen subsidiado per se es un factor de mal pronóstico en melanoma y quizás no es tanto por la enfermedad como tal sino la evolución todo lo que el paciente ha tenido que esperar para que lo vea el dermatólogo para que se haga biopsia y finalmente para tener la oportunidad de un tratamiento oncológico esa diferencia es notoria entre el subsidiado y el contributivo y en una enfermedad oncológica en este caso melanoma sin duda impacto en la supervivencia es que hay una diferencia muy notoria entre los dos sistemas de régimen y esa diferencia doctor Cuello para no soltarlo todavía estará mediada por qué será una situación del aseguramiento del asegurador per se cuál es su opinión sobre eso o no existe claridad yo creo que son múltiples factores múltiples factores quizás uno de los importantes es el proceso educativo ¿cierto? las campañas educativas a veces no no logran llegar hacia la población digamos rural donde tienen esas dificultades a veces para conectividad o aprender un poco más sobre estas enfermedades que pueden ser complejas lo segundo es que se fracciona mucho el proceso de atención de un paciente oncológico entre más se fraccione la atención oncológica más impacto se tendrá en deterioro del paciente el paciente tiene que ir a una clínica para que lo vea el médico general a otra para que lo vea el dermatólogo a otra institución para que hagan la biopsia todo ese fraccionamiento en la atención impacta en demoras y finalmente se traduce en deterioro de la enfermedad muy diferente lo que ocurre en el régimen contributivo donde muchas veces están como muy centralizados los procesos de diagnóstico y de tratamiento y son mucho más ágiles en la oportunidad de atención gracias doctora Suárez empecemos a conversar un poco sobre el manejo del melanoma el tratamiento que hay para el melanoma qué recursos disponibles tenemos iniciando por supuesto con la cirugía eso es lo más importante o sea el estado localizado la cirugía es fundamental y ahora con la técnica muy cáncer de mama pero ahorita lo usamos en melanoma el ganglio y centinela nos permite una estadificación precisa a los pacientes y también nos ahorra cirugías porque hace unos años todos los pacientes con melanoma se llevaban a una cosa que se llama el paciente ganglional linfático ahorita con el ganglio y centinela lo que se hace es que se acerca el tumor se hace una marcación con un radiofármaco o en su ausencia con la cirugía y qué se espera que la célula tumoral migre y el primer ganguecito el que se lleva o la célula tumoral migró es ese ganglio centinela ese ganglio se va a extraer y va a ser evaluada en patología con base en esa valoración entonces vamos a decir el paciente tiene compromiso ganglional o no tiene compromiso ganglional porque de ahí se va a derivar toda la estadificación del paciente si el compromiso no ganglional si hay ulceración o no del tumor y con base en esto vamos a definir más estudios diagnósticos porque no todos los pacientes con melanoma van a requerir ni tomografía ni tomografía por emisión de positrones sino que muchos pacientes que son estados uno que simplemente podemos hacer el diagnóstico de cirugina más lácteos y el paciente podemos decir que el paciente está curado pero el paciente tiene compromiso ganglional y ese evaluado por ecografía o durante el ganglio centinela ya nos va a implicar más estudios diagnósticos tomografía ecografía y en los pacientes que consideramos que es un estado avanzado la tomografía por emisión de positrones nos va a permitir una valoración no solamente regional sino a distancia de los pacientes con base en esto entonces podemos establecer y con la cirugía pues suficiente o necesitamos carácter complementaria o si hablamos de una enfermedad que va a ser tratamiento paliativo porque tiene compromiso metastásico hablemos precisamente de ese tema si lastimosamente encontramos a los pacientes en estadios tardíos avanzados y ya metastásicos doctora Catalina a donde naturalmente se manifiestan las metástasis donde son más frecuentes que tan mortal se convierte esta patología entonces dos de los órganos más comunes son pulmónica y cuando ya está metástásico hoy en día hace 15 20 años ya contamos con muchas opciones y alternativas terapéuticas que antes no contábamos de pronto el doctor Cuello la doctora Lu nos pueden ampliar un poquito sobre el tratamiento para estos casos más avanzados ya que como dermatóloga casi siempre logro hacer digamos un tratamiento de las lesiones localizadas y ya remitimos al oncólogo cuando están más avanzadas doctor Cuello tiene la palabra sin duda Melanoma es quizás la patología donde se ha logrado una revolución muy completa en muchos aspectos los avances han sido tan enormes que nos han permitido cambiar la historia de la enfermedad de los últimos 5 años donde hemos permitido incluso que pacientes con enfermedad avanzada logren tener supervivencias a largo plazo y es a través del adquirimiento de una terapia que llamamos inmunoterapia precisamente que lo que se busca es enseñar a nuestro sistema inmune a nuestras defensas a atacar una enfermedad que per se se intenta esconder de nuestras defensas precisamente ese tratamiento lo que va a permitir es como quitarle la máscara de melanoma para que nuestras células inmunes puedan atacar el melanoma eso ha sido tan revolucionario que precisamente hace un par de años emitió incluso un premio Nobel en medicina a través del adquirimiento y el conocimiento de inmunoterapia en forma paralela también se conoce las mutaciones de melanoma específicamente las mutaciones son unos procesos que no tienen todos los melanomas y que se pueden presentar en cerca de un 30 o 40% pero que básicamente nos van a permitir a nosotros tener otro tipo de tratamiento diferente a la inmunoterapia entonces esos tratamientos a día de hoy nos permiten controlar la enfermedad y tener una expectativa de vida mucho mejor de lo que teníamos hace más de 5 años en melanoma Doctor no quiero soltarlo porque es un tema tan importante entonces ya tenemos esos tratamientos de inmunoterapia disponibles en el plan de beneficios de salud colombiano si actualmente todas las opciones de inmunoterapia exclusivamente para melanoma están disponibles a través del sistema de salud lo importante es que estos tratamientos sean dirigidos a través de un grupo especializado que sepa manejar el manejo de los eventos adversos la forma de aplicación y cómo se hace el seguimiento de un paciente que está en ese tipo de tratamientos todos están disponibles en Colombia y eso es lo que nos permite dar esa oportunidad a pacientes que sin duda lo necesitan un poco para entender y no sé si tengan esta respuesta pero estos tratamientos de inmunoterapia son costosos o son ya económicos digamos para la adquisición dentro del país yo sé que están incluidos y los deben adquirir la CPS pero en general estos tratamientos son de alto costo muy alto costo muy alto costo pero con una buena efectividad o sea lo que decía ahorita Javier melanoma cuando estaba en la época de la quimioterapia con la carbacina la respuesta era del 20% y no a 5 años sino como un control de la enfermedad ahorita podemos hablar de 5 años de pacientes en enfermedad metastase con respuesta entonces es demasiado bueno en algunos casos se puede hablar hasta de curación que no lo teníamos antes entonces creo que si el costo si justifica ese costo porque tenemos buenas respuestas tenemos buena calidad de vida porque las diferentes modalidades de inmunoterapia inmunoterapia sola las que disponemos en el país que están como monoagentes son de buena respuesta y la combinación de respuestas por encima de 5 años entonces cuando hablamos de un paciente vivo metastásico más allá de los 5 años y que recibe un tratamiento durante 2 años creo que eso vale la pena vale la pena el costo cuando hablamos de las terapias blanco y tejido también son costosas en esto si nos toca dejar al paciente todo el tiempo hasta la progresión pero también podemos hablar de 3.6 años pacientes metastásicos entonces creo que sí vale la pena el esfuerzo sí vale la pena ese recurso de salud invertido en los pacientes porque podemos hablar de control de la enfermedad y en algunos pacientes hasta un 20% curación que no lo teníamos fantástico entonces debo preguntar algo doctora porque lo que usted me dice me hace me hace indispensable saber para el auditorio si el médico si el oncólogo tiene la autonomía para prescribir estas tecnologías en Colombia porque ya me están diciendo ustedes que son costoefectivas pero muy costosas y ustedes se sienten plenamente libres de prescribirlas en cualquier tipo de paciente sí si no depende del aseguramiento o sea la dificultad de melanoma llega al diagnóstico logra el acceso a los centros especializados pero una vez el paciente logra llegar a la valoración por oncología oncología tiene toda la autonomía en el país es prescribir cualquiera de los medicamentos es una fantástica noticia increíble ese dato que estamos teniendo en general para Latinoamérica para el mundo que los colombianos tengamos ese derecho ya adquirido está y suena muy bien una pregunta sobre terapéutica ¿hay algún tipo de nueva investigación que esté avanzando en el mundo con relación al melanoma que todavía no tengamos al alcance en Colombia algunas líneas de investigación que ustedes conozcan? sí pues digamos que Colombia ha tenido la oportunidad de cierta manera de participar en algunos estudios internacionales incluyendo que participamos recientemente en estudios de investigación basados en combinaciones de inmunoterapia que todavía no están disponibles en Colombia lamentablemente la respuesta a la inmunoterapia no se presenta en todos cerca del 30% en promedio van a tener una muy buena respuesta pero existe un gran porcentaje donde lamentablemente la inmunoterapia no funcionará es ahí donde se encaminan otros esquemas de tratamiento recientemente que son las terapias celulares adaptativas que se llaman PILS o linfocitos infiltrantes del tumor recientemente se han presentado resultados donde parece ser que este esquema de tratamiento pudiera ser un esquema que permite rescatar pacientes que han progresado a hacer inmunoterapia pero que lamentablemente tienen un costo mucho más alto y que sabemos que en nuestro país se pueden demorar todavía muchos años en llegar todavía no está disponible en muchas zonas del mundo pero es quizás de los que más ha avanzado en esos pacientes que han progresado de inmunoterapia regresando y ya para ir acercándonos hacia el final doctora Catalina ¿qué podríamos recomendarle a los médicos de base a los médicos generales a los médicos familiares inclusive ¿por qué no? a los médicos internistas que quizás son los primeros diagnosticadores de esta patología o los primeros sospechadores de esta patología ¿cuál es la recomendación en donde se puede aplicar un poco más de conocimiento de educación continuada para que se mantengan actualizados y para que podamos encontrar a los pacientes en el estadio más temprano del melanoma? Entonces han hecho muchos estudios sobre cómo el médico general tiene un rol importante otros especialistas en el diagnóstico temprano y la prevención de melanoma especialmente en Australia que es uno de los países con mayor incidencia y prevalencia de melanoma y tienen un papel muy importante en educación entonces si tienen entrenamiento sobre melanoma y lo conocen tienen la capacidad de repetir y digamos hacer que repercutan en la sociedad los comportamientos de protección contra el melanoma que ya les voy a hablar un poquito y el diagnóstico temprano entonces poder en la consulta hablarles a los pacientes sobre el autoexamen de piel hablarles sobre los signos de alarma esas lesiones que tenemos que preocuparnos o queremos consultar a tiempo y sobre la protección solar entonces hablar sobre el nano exposición en horas del mediodía buscar la sombra usar sombrero sombrilla protector solar ropa con protección solar porque vemos que a pesar de que ya se saben los daños que ocasiona la radiación ultravioleta todavía hay muchísima exposición al sol al sol a cámaras bronceadoras todavía se está buscando ese bronceado que es una respuesta al daño o sea si tenemos bronceo quiere decir que hubo daño inundaciones en el ADN entonces y hay estudios donde en facultades de medicina enfermería los médicos y las enfermeras se están exponiendo al sol y entonces es tener muy claro esa información asistir a todos esos espacios de entrenamiento donde puedan aprender cada vez más sobre protección y detección temprana y repetir esto en la consulta en sus ambientes familiares y que así todo el mundo vaya educándose al respecto y se conozca más porque como les decía al principio el melanoma se puede ver a diferencia de un cáncer gástrico de colon que no no se va a poder detectar pues fácilmente acá simplemente revisamos la piel y conocer las lesiones que tenemos que pues que tienen signos sospechosos que debemos consultar y tenemos la posibilidad de prevenir y tenemos comportamientos de protección solar doctora Catalina esto seguramente lo conocen muchas personas pero eso del protector solar tiene grados ¿qué grado de esas cremas protectoras es el que se recomienda y a partir de qué grado ya es la protección exactamente igual nos puede iluminar un poco sobre eso entonces algo que quiero aclarar también es que la radiación ultravioleta es aquella que está directa con exposición solar o sea las ventanas casi todas tienen protección contra radiación ultravioleta no contra luz azul luz visible que puede producir envejecimiento que puede producir manchas de piel pero no va a producir cáncer de piel entonces lo más importante es evitar esa exposición directa si estamos en interiores estamos en la sombra estamos protegidos contra esa radiación ultravioleta que es la que produce cáncer de piel tener mucho cuidado de que el protector solar no es 100% entonces ah tengo protector solar puedo salir y exponerme y no al mediodía ni con protector solar deberíamos exponernos directamente porque ningún protector solar es 100% incluso ha habido estudios donde muestran pacientes que no se exponen sin protector solar perdón que no se exponen al sol versus pacientes que se exponen con protector solar y los que se exponen con protector solar tienen riesgo de cáncer de piel y melanoma entonces tener cuidado por esa falsa sensación de que el protector solar me está protegiendo completamente no tenemos que buscar la sombra y especialmente en esas horas del mediodía después después de 30 ya casi todos son digamos la misma protección porque el factor de protección solar 30 no es 30% es como por decir 95% 50 97% ya prácticamente son lo mismo pero ninguno es 100% y ese 3 4% de radio porcentaje de radio que estamos recibiendo puede ser muy importante si es en horas del mediodía muy bien súper interesante vamos a cerrar entonces con usted doctora Suárez y luego con usted doctor Cuello yo quería que le dijéramos a la audiencia si un paciente tiene ya la sospecha de un melanoma a dónde debe acudir cuál es su puerta de entrada según la experiencia que nos pueden compartir al dermatólogo sin duda para que dermatología como la ahorita Catalina con dermatoscopi con las técnicas que ellos tienen para empezar a mirar las lesiones sospechosas determine si se requiere una biopsia y ya con la biopsia pues empieza todo el diagnóstico una vez confirmado el melanoma ya empezaremos a hacer la estadificación la valoración clínica los estudios que requieran pero siempre es una enfermedad que si se detecta a tiempo podemos hablar de curación casi siempre entonces creo que es importante que consulten al dermatólogo vayan al experto doctor Cuello y para terminar entonces si un paciente ya tiene un diagnóstico de melanoma y tiene alguna duda se siente de pronto inseguro con el tratamiento con una patología maligna por supuesto todos nos volvemos altamente vulnerables ¿cómo puede buscar una información coherente o a dónde lee información seria o puede solicitar un segundo concepto si en algún momento tiene alguna duda especial ¿cuáles serían las recomendaciones para que la gente realmente tenga la información adecuada frente a una inquietud que pueda surgirle como paciente o como familiar de un paciente en Colombia? esta información incluso no solo para el paciente sino también para el mismo dermatólogo el hecho de que el dermatólogo tenga el apoyo a través de un comité multidisciplinario donde incluyan dermatopatólogos dermatólogos oncólogos los mismos oncólogos y cirujanos que permitan de cierta manera hacer una orientación diagnóstica y terapéutica mucho más precisa yo creo que es importante que el dermatólogo no se quede solo sino que se apoye a través de un comité que permita girar en torno a la mejor opción de tratamiento yo creo que es la mejor herramienta que se dispone hoy en día tener esos centros especializados en Colombia que permitan hacer un abordaje completo de la enfermedad información para pacientes yo creo que es importante solamente desde el área institucional en sitios con alta experiencia en el tratamiento de esa enfermedad porque lamentablemente no todas las clínicas sobre todo las clínicas generales muchas veces no conocen cómo abordar un paciente con la enfermedad entonces es ideal siempre buscar las instituciones de referencia en el país que permitan orientar y dar información acertada a los pacientes tenemos en Colombia doctor guía de práctica clínica o tenemos algún consenso o algún protocolo en el que seguramente todos los médicos estén fiándose para el manejo de esta patología o hay alguna variación dependiendo del aseguramiento o de la escuela donde se formó el oncólogo la sociedad colombiana de hematooncología hace un par de años tuvo una iniciativa grande de poder reunir un grupo de especialistas que trabajamos en melanoma precisamente para diseñar una guía de práctica clínica tanto en el diagnóstico tratamiento y rehabilitación de un paciente con melanoma estas guías están de hecho disponibles en la página web de la sociedad y precisamente al médico general y al mismo dermatólogo le puedo orientar mucho sobre cómo abordar un paciente desde la etapa de entrar en la enfermedad en cuanto a la parte de oncología precisamente la misma sociedad ha permitido generar simposios anuales de melanoma que nos permitan de cierta manera conocer de primera mano los avances que se tienen a nivel mundial sobre esa patología y en qué forma podemos nosotros llevarlos a la práctica clínica en Colombia Muchísimas gracias quiero entonces despedir esta reunión de actualización sobre melanoma primero especialmente a ustedes que son los expertos que hacen los diagnósticos primero y luego hacen la terapia gracias doctora Catalina por habernos acompañado como dermatóloga oncóloga experta gracias doctora Luz Suárez por su consejería y sus alertas generales y por supuesto doctor Javier Cuello por habernos ilustrado sobre cómo lo estamos manejando y cuáles son las tendencias actuales y futuras muchas gracias a la HACO por haber promovido esta ilustración sobre melanoma y los esperamos en otra reunión académica hasta pronto muy amables muchas gracias muchas gracias muchas gracias